Que no te vean, que no te vean Que hora son, que hora son, que hora son 10 y 20 de la noche, estamos aquí Estamos acá en, fuera de Utopía al frente Han entrado, parece que están Parece que son encapuchados No, 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 que haces ese lugar, están mirando No, 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 no No, 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 no Vocês ainda no sonrame a seminararse No sonrame se boiler Ya no sonrame Vamos a allенas y 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 dos camiones de soldados del ejército